Se debe prohibir las llamadas barras libres debido a que el consumo excesivo que se hace en la venta de bebidas alcohólicas en estas es un acto comercial que lesiona la salud de quienes asisten a este tipo de eventos debido a que la facilidad para el consumo provoca un daño directo en la salud de quienes con el pago de una módica cantidad acceden a beber cantidades excesivas de alcohol lo cual contribuye a promover esta adicción considerada una enfermedad